Me voy al móvil de Evangelina, está allí en el centro. Dale, Eva, te vemos. Bueno, muchas gracias, Lagarto. Nos vamos a alejar un poco de la política y de la realidad, porque aquí en la esquina del vecino, en exclusiva, tenemos una mini exposición de arte. Les voy a mostrar algo que es muy particular, porque es arte trabajado en cáscara de huevo. Miren lo que es. Ya vamos a mostrar los detalles. Es hermoso lo que tenemos acá. Y directamente desde Morteros, llevo ella, la artista, que es Nancy Astudillo, y quien es la que realiza toda esta hermosura. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esto, porque sabemos que son distintas cáscaras de huevo. Sí. En realidad, este arte nace en Rusia, en 1885, creado por el orfebre, este Fabergé, en el cual hizo, empezó a hacer huevitos para, o este arte tan bello para los zares. Como no tenían más que regalarle a sus esposas, entonces se dedicaron a pedirle a Fabergé que le hiciera algo novedoso, algo fuera de lo común. Entonces, él creó en un huevo de cáscara de gallina. ¡Qué maravilloso! Bueno, le hizo algo maravilloso y quedaron ellos súper, súper encantados. Y después, todas las Pascuas, él les hacía, todos los años, un huevo diferente para regalarle a su esposa. Bueno, es impresionante porque ahí vemos los tamaños, son, por supuesto, distintos huevos, distintos animales. ¿Y cómo se trabaja esto? ¿Por qué es tan frágil la cáscara? ¿Cómo se hace? ¿Qué técnica se utiliza? Ninguna técnica en especial. Solamente el huevo es trabajado así, como la... no tiene ningún proceso la cáscara. Solamente uno la limpia, o sea, le saca el contenido del huevo, lo desinfectás con cloro o agua lavandina, y después lo marcas, lo tenés que dibujar arriba, y bueno, lo calás todo, lo cortás con... Nosotros utilizamos todas las herramientas de los odontólogos. Ah, mirá. Todo lo que sea odontología está en nuestro set de trabajo. Así que... Y bueno, y con eso vamos haciendo este tipo de técnica que es tan maravillosa, que está, lamentablemente, que aquí en la Argentina no le dan tanta importancia. Y acá, bueno, hay una técnica distinta, se puede ver. Miren qué lindo. ¿Lo ven ahí? ¿Lo notan? Sí, 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 ¿no? Es impresionante. Que se diferencia un poco. Claro, esa es una técnica creada por mí, se llama la técnica perlina, que es una técnica basada en... Con la... Ay, ayúdame un poquito. Abejas. Ah, sí. Con la... Con la cera de las abejas, exacto, gracias. ¿Y yo? Con la cera de las abejas, después yo le hago un proceso arriba, en la cual después lo voy aplicando sobre el huevo, y bueno, como la cera es tan buena, se acomoda como uno quiere. Es tan noble, claro. Miren acá, qué divino esto, que se abre la puertita. Me da cosa tocarlo porque me da miedo que es tan frágil, se lo ve. Claro. Y miren ahí los asientitos, todo lo hace ella, ¿no, Nancy? Sí, sí, sí. Todo lo que se puede ver, todo está realizado por mí. Mirá. Todo, absolutamente todo. Las puertitas tienen bisagra, se abren y se cierran. Bueno, y nosotros utilizamos mucho la pedrería de, o sea, la billutería. Ah. Porque, bueno, en Favergé usaba piedras preciosas. Nosotros, para nosotros, imposible. Aparte el costo, lo que sea. Miren lo que es este pavo real, hermoso. ¿De qué huevo es ese? También de Ñandú. Este huevo de Ñandú. Esto es bonito. Esto, bueno, y después todo lo que ve fue todo creado por mí. O sea, la cabecita lo hice, todo, 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 todo. Sí, lagarto. No, quería consultarle si el huevo tiene un tratamiento especial, una preparación especial. No, para que no se rompa. Para que no se rompa, porque yo, lo que conocemos nosotros es una cáscara muy frágil y él, la veo que trabaja con un torno y con esas maquinitas. O sea, digo, ¿cómo no se rompe el huevo? ¿Hay algún refuerzo que le ponen? Claro. ¿Tiene algún refuerzo? Porque, digo, se puede llegar a romper. Es tan frágil. No. ¿Cómo se hace con eso? No, no tiene ningún tipo de refuerzo. El único refuerzo que puede tener es la pintura, o sea, el acrílico. Después el barniz, que usábamos el barniz artístico. Pero no, no tiene ningún proceso. Nada más que el proceso de vaciarlo, limpiarlo, desinfectarlo con lavandina y después ya ponerlo a trabajar. Y la técnica de la paciencia también, porque miren lo que es esto, es impresionante. Los detalles. Miren lo que es esto, es divino. No me quiero acercar mucho, porque es por ahí medio torpe y ya veo que se me cae. Pero ahí lo levanta ella. Miren lo que es. Sí, realmente. ¿Cuánto te lleva de tiempo hacer esto? Depende del tiempo que yo me siente. Pero puede ser una semana, dos días, un mes. Depende del tiempo que yo le dedique. Les voy a abrir este también. A ver. Para que vean cómo está adentro. Ah, impresionante. Claro, todos los detalles. ¿Salajero? Qué bárbaro. Impresionante, ¿no? Y esto que va a ser una muestra. Para que vean más o menos cómo voy realizando y lo fino y lo delicado que queda por dentro. Porque la parte de arriba de esto se pone cinta por cinta. Claro. Entonces, bueno, realmente es una técnica súper, súper maravillosa. ¿Ah, si haces muestras? ¿Esto lo mostró? ¿Dónde sí me llaman? ¿Dónde sí me llaman? Sí, sí. Sí, sí me llaman, sí. Estuve exponiendo, o sea, como te explicaba antes, yo soy pintora también y bueno, cuando llevo mis pinturas también llevo alguno que otro. Pero no todo, uno o dos puedo llegar a llevar para si me lo piden. Si no, no, porque es el viaje, el traje, tengo miedo que se me rompan. Son piezas muy delicadas, son piezas muy finas y son piezas que tienen un valor bastante elevado, como así decirlo. ¿Cuánto sale más o menos? Y estaba evaluado en dólares. Ah, mirá. A partir de los cincuenta, cien y ciento cincuenta dólares. ¿De acuerdo? Claro, por todo el trabajo, todo lo que tiene, ¿no? Sí, realmente. ¿Y ella? Cada pieza tiene un trabajo muy, pero muy puntilloso, único. Esto es algo que si vos decís, bueno, a ver, ¿qué le regalo a Lagarto, que tiene todo? Sí, no, me falta algo. ¿Regalar un arte en cacara de huevo? Uf, encantado. Como lo quieras llamar, un arte real esa. Él seguro que esto no lo tiene. No. ¿Tenés Lagarto un pavo real hecho en huevo? ¿Con un pavo? ¿En cacara? No, me conformaría con un huevito chiquito, nada más. Una teterita esa. Claro, una teterita. Claro, con este. Y la gente que quiere comprar, porque ahora lo vio y le gustó, ¿dónde tiene que ir? Bueno, y le preguntamos entonces, si la gente quiere comprarle, ¿dónde tiene que ir? ¿O hay alguna red social que tenga usted? Sí, bueno, mi red social es Nancy Astudillo. Nancy Astudillo, tengo en el Facebook, figuro como Nancy Astudillo, con dos i. Ahí me pueden encontrar y si no, también tengo otro que es Arte, separado, Sanías, Nancy Astudillo. Ahí está. Bueno, bueno, Nancy, felicitaciones. La verdad que hemos visto un trabajo, pero de orfebrería, me parece, claro, un trabajo muy detallado. El pulso, como decía Florentino. Sí, el pulso, bueno, la creatividad. Bueno, felicitaciones y gracias por mostrarnos esto. Muchísimas gracias. Que te has venido desde morteros, ¿no? Claro, traerlo. Traerlo, que es bárbaro. Bueno, muchas felicitaciones y que puedas vender todo. Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, gracias. Y si no, les puedo pasar el número de teléfono para todos aquellos que también quieran tomar clases conmigo. Lo pueden hacer. Pasalo, pasalo. Hay tres, dale, si me lo permite, ¿no? Por favor. Sí, dale. Tres, cinco, seis, dos, cinco, cuatro, siete, nueve. Nueve. Ahí está. Cincuenticuatro, setenta y nueve, cuarenta y cinco. Perfecto, perfecto. Ese es mi número de celular. Bueno, ahí están. Por si alguien le preguntará en los costos, necesitan algo para hacer un regalo. Un regalo, algo. Está muy bien. Usted, Lagarto, que seguramente no tiene algún regalito para su esposa. Un regalito, por supuesto. Acá hemos puesto en la pantalla su teléfono como forma de colaborar y de premiar tanto trabajo. Un abrazo grande, Nancy. Muy amable. Muy lindo todo. Gracias, muchísimas gracias. Saludos a todos allí. Bueno, hasta luego. Un beso enorme. Muchas bendiciones. Igualmente. Las que están contentas son las gallinas, porque dicen, mira, tiene un lindo destino. Exactamente. Tiene un lindo destino, ¿no? Claro. Bueno, bueno, si no, acá uno hace un huevo frito y tira. Tira. Cómo perdura el huevo, cómo perdura el huevo. Exactamente. Muy lindo, muy lindo. Bueno, bueno, felicitaciones. Un trabajo impresionante. Este barro, el laburo ese, ¿no? Bueno, 10 de la mañana con 26 minutos.